Los retos de la universidad en el post-conflicto armado en Colombia fue el tema de que reunió a varios académicos e intelectuales en la Universidad del Valle. En el evento participaron destacados pensadores como Adolfo Leona Teortúa y Griserio Perdomo, excomandante del M19. En el marco del foro realizado en la Universidad del Valle acerca de los retos de la resolución de conflictos en las instituciones de educación superior en el post-acuerdo, el intelectual y actual rector de la Universidad Pedagógica Nacional Adolfo Leona Teortúa hizo importantes reflexiones sobre las dificultades de la implementación del acuerdo de paz logrado entre el gobierno y las FARC. No hay presupuesto para adelantar incluso los más aspectos fundamentales, mínimos, y no parece haber voluntad política a veces para echar a andar muchas de las cosas elementales que están en ese mismo acuerdo. Este catedrático agregó que uno de los ejes centrales en la implementación del acuerdo de paz debe ser la formación académica y profesional de los excombatientes de las FARC. No tenemos noticia sobre el presupuesto que el gobierno nacional esté dispuesto a aportar para esta tarea, y si no hay formación educativa de los excombatientes, corremos el riesgo. Pero no solamente se trata de los excombatientes, se trata de sus familias, se trata de las víctimas. Otro de los participantes en este debate fue el excomandante del M19 y egresado de la Universidad del Valle, Griserio Perdomo, quien habló de la necesidad de crear programas académicos que estén a la altura de las realidades del posacuerdo. Hay que alfabetizarlos, el que no tenga alfabetización hay que graduarlo, y tiene que ser pronto. Y lo mismo, adquieran carreras profesionales para que sean competitivos en la sociedad. Si no, no es posible. Los proyectos productivos pueden esperar, aguantan. De la evaluación que hemos hecho de todos los procesos de paz que se han hecho en Colombia, ningún proyecto productivo ha prosperado. Tanto los expositores como los asistentes a esta charla consideraron que es necesaria la participación activa de los estamentos universitarios, de las instituciones de educación superior públicas en el país, en la implementación de los acuerdos de La Habana.